Sin nosotros estaríais a oscuras. Suerte tenéis que dediquemos nuestra vida a iluminar los fenómenos que nos rodean. Los ciudadanos estaríais perdidos sin alguien que defina los contornos de lo que ocurre y explique su por qué. Espero que no seas de esos necios que creen que algo tan grosero como Twitter puede sustituir a la prensa. Más te vale ni acercarte a esas plataformas. Las redes solo rezuman odio, polarización e irracionalidad, típico del pensamiento de masas. De hecho, hay que estar ciego para no ver el daño que están haciendo a nuestra sociedad, que desprovista de la intermediación y refinamiento de la prensa, está cayendo en un pozo guerra civilista. Por suerte, y aunque también hemos sido golpeados, no nos hemos ido a ningún lado, y aún estamos dispuestos a iluminar vuestros corazones. Últimamente, la prensa mainstream repite constantemente una idea con la que enmarcar la realidad, la creciente polarización política entre ultraderecha y ultraizquierda. Como hacemos siempre en Infusión Ideológica, vamos a analizar la ideología que se oculta tras el uso de la prensa de este marco de entendimiento y las relaciones de dominación que legítima. Empecemos definiendo polarización política. Típicamente se representa el espectro político como una línea de izquierda a derecha en la cual se distribuyen posiciones políticas o partidos. De manera que la polarización sería la concentración del público y los partidos en los extremos. Al no existir una manera estricta de juzgar y colocar las opciones en la línea, el problema de esta definición es que la evaluación y decisión sobre dónde colocar cada opción, si éstas están lo suficientemente concentradas como para definir dos polos y si ambos polos están lo suficientemente separados como para considerarse extremos, será siempre profundamente subjetivo y arbitrario. Este problema deriva de que la propia manera lineal izquierda-derecha de representar la política es imprecisa y engañosa, siendo de hecho un marco de pensamiento que en sí mismo favorece la polarización. No quiero alargarme en este punto ya que sobre los problemas de este y otros modelos alternativos de representación de la política podría hacer otro vídeo entero, así que si os interesaría verlo, escribidlo en los comentarios y de paso dadle al me gusta. En mi primer vídeo sobre el concepto de ideología explicaba la dificultad de lograr una definición común de ciertos conceptos esencialmente discutidos como violencia, justicia o polarización política, al ser abstractos y tener consecuencias políticas el definirlos de una manera u otra. Dicho esto, yo entiendo que la polarización política ocurre cuando en el debate público la distinción amigo y enemigo se vuelve protagonista, fomentando una estrecha identificación de uno mismo con un partido o unas ideas, a su vez que se genera un fuerte rechazo con las ideas o partidos adversarios. Una manera de alimentar este fenómeno es que las cuestiones políticos sociales donde la ciudadanía tiene respuestas más polarizadas sean las que configuran el debate público, inundando los informativos de noticias que generan estas reacciones más pasionales. Si se desatienden otras cuestiones donde hay más acuerdo, como por ejemplo la necesidad de evitar el cambio climático, y el discurso público se estructura por los temas más polarizantes, la sociedad lo sigue. Es así como los medios de comunicación juegan un rol central, fomentando la polarización afectiva a través de la sobre representación de ciertas cuestiones que generan reacciones pasionales. Más aún si se combina con una creciente partidización de las líneas editoriales de los principales medios del país. Pero ¿por qué haría eso la prensa? En pocas palabras, porque es barato y vende mucho. La crisis financiera de 2008 generó una caída de la inversión publicitaria de la que nunca se han llegado a recuperar, debido a la constante pérdida de público que se pasa a internet como su fuente de noticias. Lugar donde los medios tradicionales tienen menos presencia y donde además la publicidad por espectador es mucho más barata. Para mantenerse competitivos en el mercado, los medios tuvieron que recortar costes a la vez que atraían la máxima cantidad de clics y horas del espectador mirando a la pantalla. Esto se logró apelando a las emociones y a la confrontación. Mientras que las investigaciones en profundidad son caras, son baratas las noticias falsas o exageradas y la palabrería de opinólogos que ocupan horas de televisión y radio y extensas columnas de periódico. Y cuanto más polarizado está el público, más fácil es apelar a la bronca, porque la credibilidad y relevancia de la información pierde preferencia en favor de la capacidad de generar discusión y controversia. Esto es especialmente evidente en televisión, donde las tertulias políticas tienen más de espectáculo que de debate constructivo. Espectáculos donde reina la simplificación y el enfrentamiento personalista. Por un lado, son personalistas porque se fija la atención en lo que dicen y hacen los líderes de los partidos, y no en las propuestas y el análisis de la aplicabilidad y necesidad de las mismas. Algo que beneficia a aquellos con discursos provocadores y programas vacíos de contenidos. Por otro lado, son personalistas porque los tertulianos de estos shows televisivos, que mantienen posiciones ajustadas al guión para animar a la polarización y el espectáculo, se repiten y aparecen en diversos programas y medios, convirtiéndose en una especie de celebrities. Que la opinión periodística se concentre en un grupo reducido de profesionales que monopolizan el discurso, contribuye a coartar la pluralidad y a empobrecer el debate público. Que se vuelve un tira y afloja de reproches con gran influencia en la opinión de los espectadores, que a veces se identifican con ellos. Al final, la frontera entre información y opinión se difumina. Si la concentración de la opinión en unas pocas voces ponen en peligro la pluralidad, aún lo hace más la concentración de los medios en unas pocas manos. En España, dos grupos mediáticos privados y dos públicos alcanzan el 94% de la cuota del mercado audiovisual y controlan lo que ven el 78% de toda la audiencia. La ley española no impide la concentración de la propiedad de los medios y ni siquiera contempla la llamada propiedad crossmedia, por lo que una misma empresa podrá seguir adquiriendo medios de distinto tipo, lo que deja al ciudadano sin alternativas reales de información de calidad con las que poder contrastar las noticias. Un ejemplo de esto es el grupo Planeta, que controla una gran cantidad de variedad de medios y al que en plena campaña electoral, una de las candidatas y actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha adjudicado a dedo un contrato de 14 millones de euros. Como expliqué más detalladamente en mi vídeo sobre las cinco causas de la manipulación mediática, la propiedad de la prensa implica que se defenderán tanto los intereses concretos de los propietarios como los intereses más generales de proteger el statu quo del sistema económico y político sobre el que se construye. Esto último es lo que explica que se encuadre la polarización política como una creciente tensión y violencia entre la ultraizquierda y la ultraderecha, ante lo cual la prensa presume de objetividad al presentarse como equidistante. Esta supuesta equidistancia tiene dos efectos. Normaliza y blanquea conductas profundamente antidemocráticas y basadas en el odio a colectivos vulnerables, a la vez que las iguala con lo que califica de ultraizquierda. Porque que hayan sido colocados en el extremo de una línea imaginaria no los hace ultras, como en España podemos ver en el caso de Podemos, a quienes los medios llaman extremistas, pero cuyas propuestas y discursos no contienen nada más radical que cualquier socialdemocracia antes del neoliberalismo. Pero a los poderes fácticos les da mucho más miedo la socialdemocracia que la ultraderecha, a quienes de hecho ven como aliado útil para contener a aquellos que amenazan sus privilegios. Cuando los medios hablan de una polarización de extremismos violentos, ignoran que tanto la tendencia global como la nacional es la de un crecimiento de discursos y atentados de odio contra los colectivos vulnerables y las izquierdas, y no al revés. El supuesto totalitarismo de unos es el lenguaje inclusivo, mientras que el de los otros son cócteles molotov a sedes políticas, palizas a niños y sobres con balas. La equidistancia da la misma legitimidad y credibilidad a una afirmación que a su contraria, al agresor que a la víctima. Ante el odio y la provocación, la equidistancia no es el punto intermedio, es una peligrosa toma de partido. Así es como se llega a llamar extremistas a quienes exigen derechos esenciales como la vivienda, o a proclamar con orgullo que ni fascismo ni antifascismo. Los periodistas no somos lejía, no blanqueamos, informamos. Damos voz a los partidos legales representados en las instituciones por el voto de los ciudadanos, desde el 1 al 10 en la escala ideológica. Fascismo, comunismo y de masismos son cosa del activismo, no del periodismo. Y no te preocupes por el humo, no es más que un molesto olor. Por cierto, ¿quieres un cigarrillo?